Nos encontramos en el cementerio de nuestro cantón Arenilla, con nuestra cámara informativa. Nos debemos que se están realizando trabajos de mejoramiento en este sector de mi cantón. Somos Arena TV, con Manuel Aguilar Gómez, La Información. Los trabajos que se vienen realizando son en arreglarlos, que son bordillos. Que a través del tiempo han sido dañados por diversas maneras, ya sean carros u otro tipo, y se han dañado. Y hoy se están construyendo estos bordillos para darle la mejor estética acá en la parte externa de nuestro cantón Arenillas, a nuestro cementerio. Aquí en estos espacios se están realizando también los trabajos para después, a través de plantitas, poner un nombre Cementerio General de Arenillas. Eso le dará una mejor visión al frente de nuestro cementerio, de nuestro cantón. Manuel Aguilar Gómez, con La Información. Por eso somos Arena TV, desde nuestro cantón fronterizo, Arenillas.